Hola, mi nombre es Daniela Tapia, nutricionista del programa Vida Sana de la Comuna de Colina y el día de hoy hablaremos sobre consejos para evitar el comer emocional. Hay ocasiones en las que la ansiedad por comer te afecta a la hora de seguir una dieta o plan de alimentación y aquí les vamos a comentar algunos tips. Primero, beber mucho líquido, al menos dos litros de agua por día. Puede ser agua o puede ser en forma de infusiones. Tomar un vaso de agua antes de cada comida y cuando notes que te entra un apetito voraz. Consuma alimentos con fibra, carbohidratos complejos como verduras, las frutas con piel, pasta, cereales integrales o legumbres. Así quedarás saciado por más tiempo y evitarás alzas de glicemia. Evita además alimentos con cafeína, con azúcar refinado que excitan tu cerebro y aumentan los nervios por comer. Ingiera además alimentos contra la ansiedad, como aquellos ricos en triptófano que promueven una sensación de bienestar y favorecen el sueño. ¿Dónde los encontramos? En la leche, en los quesos, en el plátano, en la piña, en la pechuga de pollo pavo y en los frutos secos. Los alimentos con ácidos grasos omega-3 y vitaminas del grupo B, como los pescados azules, los frutos secos, los cereales integrales y las semillas, reducen además la ansiedad. Come varias veces durante el día e incluye colaciones si es necesario. Así evitarás los momentos de hambre y mantendrás el metabolismo activo. Fuera de las comidas principales, si es necesaria una colación, esta puede ser de fruta, de lácteos descremados, de jaleas sin azúcar o de verduras picadas como zanahoria o apio. Es importante también que tomes tu tiempo para comer, al menos 20 a 30 minutos en las comidas principales. Respira despacio. Antes de comenzar a comer, respira profundo y varias veces para relajarte y tomar conciencia de que vas a comer y disfruta el momento de comer. Evita distracciones, celular, televisión, para que tu concentración en la comida ahora sea plena. No te salten las comidas. Solo conseguirás comer compulsivamente la siguiente porque tendrás más hambre que en la comida anterior. Bueno, estas son algunas recomendaciones para evitar el comer sin tener hambre. Nos vemos en una próxima oportunidad.